Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos, Dalís Universal, Raúl Fococca. ¡Aquí está la conversa, Raúl Catán y Buencaradita! ¡Aquí está la conversa! ¡Aquí está la conversa, Raúl Catán y Buencaradita! ¡Aquí está la conversa, Raúl Fococca! ¡Aquí está la conversa, Raúl Catán y Buencaradita! ¡Aquí está la conversa! ¡Aquí está la conversa, Raúl Catán y Buencaradita! 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 ¡Vamos! 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 Leonardo Monsignor, ¿sabes de Guayalari? ¡Faos y procuría! tu y el túmido más allá de mi tu y el túmido no pasa no me siento tu y el túmido tenés la promesa tu y el túmido tenés la promesa tu y el túmido tu y el túmido tu y el túmido la mafiana edición de los Jolflor de Acompanza Real Jatar y González Jatar y González Rodanda Manachín Rodanda Manachín Rodanda Manachín Rodanda Manachín Jatar y González Rodanda Manachín 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!